Te llamé y no me miraste, creíste que sufriría Pues ahora tengo a otra y olvidé que te quería Te sentí y lo reconozco, pero hoy no me arrepiento Pese haberte dado tanto, hoy cambió mis sentimientos Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que hacer, un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que hacer, un gran error que cometí Solo quise que supieras que ya no me interesas Porque todo lo pasado, terminó todo en tristeza Es por eso que te pido, que no vuelvas a mirarme Porque tengo a ese alguien, que hoy puede reemplazarte Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que hacer, un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que hacer, un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que hacer, un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Tú, no dices la verdad, sé, sé que vas a continuar Ofreciéndome tu falsedad No tuviste compasión, tú te burlaste de mí Hoy cambió mi corazón, se dio cuenta que no es para ti Sé que no vas a cambiar, para qué vamos a hablar Sé que tú podrás buscar, otro que ocupe mi lugar Ya no quiero continuar, todo prefiero olvidar Ya no quiero más pensar, esa no es forma de amar Sé que no vas a cambiar, tú, tú lo dices la verdad Sé que no vas a cambiar, sé, 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 sé Sé que vas a continuar, ofreciéndome tu falsedad Sé que no vas a cambiar, para qué vamos a hablar Sé que no vas a cambiar, sé, 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 sé Sé que tú podrás buscar, otro que ocupe mi lugar Ya no quiero continuar, todo prefiero olvidar Ya no quiero más pensar Te miré y de pronto te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos, dije ahí en tus brazos Tu cara bonita me hizo enloquecer Pero fui en tu vida solo diversión Solo un hombre más para tu colección Me embrujaste al verme Y en tus ojos verdes Me pusiste trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque he bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida solo diversión Solo un hombre más para tu colección Te embrujaste al verme Y en tus ojos verdes Me pusiste trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque he bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque he bien sabido que el que amor entrega Yo solo tengo lágrimas Solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas Solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejó tu adiós Irás un arroz hermosa Y hábilmente supiste ocultar Una espina filosa que me haría sangrar En bajo ese cariño que ya nunca tenderás Y hoy arrepentida Y hoy arrepentida Después de tu traición Pretendes que me olvide de tanto dolor Porque yo tengo lágrimas Solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas Solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejó tu adiós Yo solo tengo lágrimas Solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas Solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejó tu adiós Nadie puede reprocharme La indiferencia y el desamor Si estás sola en la vida ¿Qué culpa tengo yo? Te devuelvo la espina que me desangró Porque yo tengo lágrimas Porque yo tengo lágrimas Solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas Solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejó tu adiós Porque yo tengo lágrimas Solo me quedan lágrimas Solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas Solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejó tu adiós Y el sabor amargo que dejó tu adiós Y el sabor amargo que dejó tu adiós Mentira, mentira, mentira Tu amor me lastima Tu amor me hace daño Mentira, mentira, mentira Cuando me acaricias diciendo te amo Mentira, mentira, mentira No es tan mía Me engañas con otro De tu vida yo soy un juguete Y tú te entretienes con mi corazón Para ti yo soy un pasatiempo Y no me despierto Qué tonto que soy Y mentira, mentira, mentira Te pasas la vida jugando conmigo Y mentira, mentira, mentira Yo sé que en la esquina te espera un amigo Y mentiras De tu boca sin todas mentiras Pero ya te arrepentirás Pero ya te arrepentirás Pero ya te arrepentirás Pero ya te arrepentirás Llorándome Mentira, mentira, mentira Hablerás que algún día te haré yo lo mismo Mentira, mentira, mentira Cuando yo me anime a pagar con olvido Llorando, llorando, llorando Vendrás a mi puerta a que te perdone Pero yo no seré tu juguete Ya que al pasatiempo de tu corazón Pero yo no seré tu juguete Ya que al pasatiempo de tu corazón Y mentira, mentira, mentira Te pasas la vida jugando conmigo Y mentira, mentira, mentira Yo sé que en la esquina te espera un amigo Y mentiras De tu boca sin todas mentiras De tu boca sin todas mentiras Pero ya te arrepentirás Pero ya te arrepentirás Pero ya te arrepentirás Pero ya te arrepentirás Llorándome Y mentira, mentira, mentira Te pasas la vida jugando conmigo Y mentira, mentira, mentira Yo sé que en la esquina te espera un amigo Y mentira, mentira, mentira Te pasas la vida jugando conmigo Y mentira, mentira Que no la quiero Que no la quiero Que me burlo de su corazón Que no la quiero Que no la quiero Que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero Que no la quiero Que me burlo de su corazón Que no la quiero Que no la quiero Que me han visto hoy con otro amor Olvídate, olvídate lo que la gente habla por ahí Tan solo a mí, tan solo a mí debes creer que te amo solo a ti Tan solo a ti Que no la quiero, que no la quiero, que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Olvídame, olvídame si es que descubres que yo te engañé Pero sé bien, pero sé bien que eso no es cierto porque yo te amé Siempre te amé Que no la quiero, que no la quiero, que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero, que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero, que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero, que me burlo de su corazón Que no la quiero Tú te vas y me dejas muy solo Te olvidaste lo de ayer Que decías que nunca me lié Hoy veo que todo es mentira Lo que siempre decías Me jurabas vida mía Que jamás me dejarías ¿Acaso estás arrebentida Por haberme aceptado como soy? Yo no tengo riquezas Pero si amor en mi corazón Tú sabías que era pobre Que no podía darte nada Solo el amor que te diciendo Y esa canción que te cantaba Tú Tú te vas Me dejas muy solo Te olvidaste lo de ayer Y decías Nunca me iré Hoy veo que todo es mentira Lo que siempre decías Me jurabas vida mía Que jamás me dejarías ¿Acaso estás arrebentida Por haberme aceptado como soy? Por haberme aceptado como soy? Yo no tengo riquezas Tengo ese amor en mi corazón Tú sabías Tú sabías que era pobre Que no podía darte nada Solo el amor que te decía Y esa canción Que te cantaba Yo no tengo riqueza 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 Atrapado por la luz de tus ojos, atrapado por tu suave piel Hoy presiento que ya no estoy solo, el amor ha llegado a mi ser No me olvido del triste pasado, en que aquella muchacha jugó Con mi amor aún estando a mi lado, pero en mi la vida hoy renació Atrapado en las rejas, de tu amor que me convenció Prisionero de tus besos, que me dieron todo tu calor de amor Prisionero en las rejas de tu alma, prisionero de tu candidez He quedado por tu deslumbrado, y no puedo escaparme esta vez Atrapado en las rejas, de tu amor que me convenció Prisionero de tus besos, que me dieron todo tu calor de amor Atrapado en las rejas, de tu amor que me convenció Prisionero de tus besos, que me dieron todo tu amor Hay un amor que está en peligro Hoy la distancia lo ha permitido Y el rencor sirve de testigo Es mi amor que está en peligro Por eso supo y me maldigo Por ese amor que ya no tiene valor En la distancia hoy he podido comprobar Que no hubo fuerza en este amor para vivir Los mil castillos que en mi mente levanté Con tus mentiras me los vas a destruir No tiene precio lo que hiciste con mi amor Hoy por culpa de tu amor voy a sufrir Y en la distancia yo me voy a mantener En la distancia este amor debe morir Por eso supo y me maldigo Peligro es mi amor que está en peligro Por eso supo y me maldigo Por ese amor que ya no tiene valor En la distancia hoy he podido comprobar Que no hubo fuerza en este amor para vivir Los mil castillos que en mi mente levanté Con tus mentiras me los vas a destruir Lo tiene precio lo que hiciste con mi amor Hoy por culpa de tu amor voy a sufrir En la distancia yo me voy a mantener En la distancia este amor debe morir Cuentan sus amigas que la no tan rara Que ya no es la misma que está muy cambiada Que no se maquilla, que no va a las fiestas Que hay muchas preguntas y pocas respuestas Cuentan sus amigos que la no tan triste Que camina sola, que discreta viste Que no le interesa la canción de moda Y que un libro extraño lleva toda hora Lo que nadie sabe se los cuento yo Dejo todo aquello por un nuevo amor Lo que nadie sabe se los cuento yo Esa chica quiere ser novia de Dios Cuentan sus amigas que la no tan rara Que ya no es la misma que está muy cambiada Que no se maquilla, que no va a las fiestas Que hay muchas preguntas y pocas respuestas Dicen que la vieron de blanco vestida Hizo una promesa por toda su vida Que su alma de niña encontró consuelo En alguien que un día la llamó del cielo Lo que nadie sabe se los cuento yo Dejo todo aquello por un nuevo amor Lo que nadie sabe se los cuento yo Esa chica quiere ser novia de Dios Lo que nadie sabe se los cuento yo Dejo todo aquello por un nuevo amor Lo que nadie sabe se los cuento yo Esa chica quiere ser novia de Dios Lo que nadie sabe se los cuento yo Dejo todo aquello por un nuevo amor Lo que nadie sabe, se los cuento yo, esa chica quiere ser novia. No me acostumbro, no, 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 no me acostumbro, aunque no tenga motivos, no, no me acostumbro, no me acostumbro, no, 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 no me acostumbro. No me acostumbro, porque cuando tú no estás, se me parte el corazón, y si tardas en volver, imagino tu traición, aunque yo sé que está mal, ya malo podré evitar, cada vez que me intente, siempre fracase. Porque yo soy celoso, celoso, yo soy celoso, y el peor pecado es que te hago daño y me arrepiento. Porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy celoso, celoso hasta el sufrimiento, y por más que sufro por mis heridas nunca es carmiento. No me acostumbro, no, 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 no me acostumbro, aunque no tenga motivos, no, no me acostumbro. No me acostumbro, no, 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 no me acostumbro, me agresiona por ahí sin mí, no me acostumbro. No me acostumbro, porque cuando tú no estás, se me parte el corazón, y si tardas en volver, imagino tu traición, aunque yo sé que está mal, ya malo podré evitar, cada vez que lo intente, siempre fracase. Porque yo soy celoso, celoso, yo soy celoso, y el peor pecado es que te hago daño y me arrepiento. Porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy celoso, celoso hasta el sufrimiento, y por más que sufro por mis heridas nunca es carmiento. Si la ven un día, por favor les pido, cuéntenle que es cierto que la lloro como un niño, que salgo en las noches, a buscar olvido, y que no he logrado olvidar tanto cariño. Digan lo que digan, su acento extranjero, me llevo tan hondo, tan profundo, que en mis sueños, me parece verla, corriendo a mis brazos, murmurando suave, murmurando suave, monamuma, vi, te amo. Francesita, francesita, como extraño, de tus labios, monamuma, vi, te amo. Francesita, francesita, yo te espero, vuelve pronto. No me dejes, no me dejes, que mi vida se maldita, sin consuelo. Francesita, francesita, como extraño, de tus labios, monamuma, vi, te amo. Francesita, 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 yo te espero, vuelve pronto. No me dejes, que mi vida se maldita, sin consuelo. No me dejes, que mi vida se maldita, sin consuelo. No me dejes, que mi vida se maldita, sin consuelo. Digan lo que digan, fue mi amor primero, por eso confieso, con el alma yo la quiero. Por sus ojos verdes y su rubio pelo Hoy mi pobre vida se marchita sin consuelo Francesita, Francesita, como extraño De tus labios mona, muma, vi, te amo Francesita, Francesita, yo te espero Vuelve pronto, no me dejes Que mi vida se marchita sin consuelo Francesita, Francesita, como extraño De tus labios mona, muma, vi, te amo Francesita, Francesita, yo te espero Vuelve pronto, no me dejes Que mi vida se marchita sin consuelo Francesita, Francesita Solo tenías quince años Cuando yo te conocí Con tu guarda polvo blanco Te colgiala te vi Pasaron casi tres años Alimenté una ilusión Si faltabas al colegio Temblaba mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Te escuchaba decir Te quiero Te quiero También yo lo sentí así Te quiero Te quiero Te escuchaba decir Te quiero Te quiero Te quiero Tus compañeras notaron Tu singular distracción En las clases ni siquiera Te acordabas la lección Estabas enamorada Estabas enamorada Estabas enamorada Nada querías saber En el colegio abandonaste Por culpa de mi querer Te quiero 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 También yo lo sentí así Te quiero Te quiero Te escuchaba decir Te quiero Te quiero Por la que haga feliz Te quiero Te quiero Te quiero Te escuchaba decir Te quiero Te quiero También yo lo sentí así Te quiero Te quiero, escuchaba decir, te quiero, te quiero Castigos, solo castigos en la vida Tú me has dado delirios Solo delirios de mis sueños, aunque rato Tú tienes, tienes la suerte de tenerme como esclavo Pues llevas, llevas muy dentro a mi corazón atado Ternura, solo ternura Tú recibiste de mis manos Caprichos, solo caprichos Yo recibí de tus manos Música Siquiera, yo hubiese estado una caricia De repente, por fuera Solo la pena se notaba En mi tren Ternura Ternura Solo ternura Tú Recibiste de mis manos Caprichos Caprichos Solo caprichos Solo caprichos Yo recibí de tus manos Caprichos Joaquim Cien Jefe Jefe Que supieras cuánto te quiero, cuánto te quiero, te quiero amor Que supieras todas las noches que yo me paso pensando en vos Hay tormento que no soporto, que no soporto y no sé qué hacer Es que yo te quiero, yo por ti me muero, sos mi piel del cielo, mi querido amor Es que yo te quiero, yo por ti me muero, sos mi piel del cielo, mi querido amor Quiero ser feliz, feliz, feliz contigo mi amor, amor, amor Quiero ser el dueño de tu corazón Darte mi canción, canción, pasión, mi felicidad, felicidad Y amarte siempre, hasta la eternidad Si supieras cuánto te quiero, cuánto te quiero, te quiero amor Y supieras todas las noches que yo me paso pensando en vos Hay tormento que no soporto, que no soporto y no sé qué hacer Es que yo te quiero, yo por ti me muero, sos mi piel del cielo, mi querido amor Es que yo te quiero, es que yo te quiero, yo por ti me muero, sos mi piel del cielo, mi querido amor Quiero ser feliz, feliz, feliz contigo mi amor, amor, amor Quiero ser el dueño de tu corazón Darte mi canción, mi felicidad, felicidad Y amarte siempre, hasta la eternidad Quiero ser feliz, feliz, feliz contigo mi amor, amor, amor Quiero ser el dueño de tu corazón Darte mi canción, 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 mi felicidad Y amarte siempre, hasta la eternidad Quiero ser feliz, feliz, feliz contigo mi amor, amor, amor Quiero ser el dueño de tu corazón Darte mi canción, canción, canción Y felicidad, felicidad Y amarte siempre, hasta la eternidad Quiero ser feliz, feliz, feliz contigo mi amor Ayer te vi, con él, ayer te vi Ibas feliz, con él, ibas feliz Mi decepción, al verte, fue total Con el llanto en mis ojos Yo te quiero preguntar ¿Por qué no hiciste, corazón? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué fingías que a mi lado eras feliz? ¿Por qué no hiciste, corazón? ¿Por qué no hiciste? Ahora vete y déjame con mi dolor Ayer te vi, con él, ayer te vi La culpa es mía por confiar en ti Sentí tristeza, al verte de los dos El único que amaba y era fiel he sido yo ¿Por qué no hiciste, corazón? ¿Por qué no hiciste, corazón? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué fingías que a mi lado eras feliz? ¿Por qué no hiciste, corazón? ¿Por qué no hiciste? Ahora vete y déjame con mi dolor ¿Por qué no hiciste, corazón? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué fingías que a mi lado eras feliz? ¿Por qué no hiciste, corazón? ¿Por qué no hiciste? Ahora vete y déjame con mi dolor Corazón, corazón No la busques por favor Corazón, corazón Ella tiene otro amor Corazón, corazón Sabes bien que es el final Corazón, ay corazón Ella te ha tratado mal Corazón, corazón Corazón, corazón No la busques por favor Corazón, corazón Ella tiene otro amor Corazón, corazón Sabes bien que es el final Corazón, ay corazón Ella te ha tratado mal Te hace sufrir Te hace esperar También muchas noches El solo amarla te hizo cantar Se burla de ti Con otro querer Y te deja solo Por eso no insistas en querer volver Corazón, corazón No la busques por favor Corazón, corazón Ella tiene otro amor Corazón, corazón Sabes bien que es el final Corazón, corazón Corazón, corazón Ella te ha tratado mal Te hace sufrir Te hace esperar También muchas noches El solo amarla El solo amarla te hizo cantar Se burla de ti Con otro querer Con otro querer Y te deja solo Por eso no insistas en querer volver Corazón, corazón No la busques por favor Corazón, corazón Ella tiene otro amor Corazón, corazón Sabes bien que es el final Corazón, ay corazón Ella te ha tratado mal Corazón, corazón No la busques por favor Corazón, corazón Ella tiene otro amor Corazón, corazón Corazón, corazón Al mirarla cuando pasa por mi lado La muchacha que incendiera que deseo La descubro que me observa enamorada Con sus ojos azulados por los cielos Y es entonces que la encuentro tan bonita Que me late el corazón y tan ligero Que descubro que tan bien enamorado Por mirarla día a día Más la quiero, más la quiero Que descubro que tan bien enamorado Por mirarla día a día Más la quiero, más la quiero Colegiala, quinceañera Tu melena suelta el viento Colegiala, quinceañera De boquita color fuego Colegiala, quinceañera Cuyo andar es como un sueño Colegiala, quinceañera Colegiala, yo te quiero Al mirarla cuando pasa por mi lado La muchacha que incendiera que deseo La descubro que me observa enamorada Con sus ojos azulados por los cielos Y es entonces que la encuentro tan bonita Que me late el corazón y tan ligero Que descubro que tan bien enamorado Por mirarla día a día Más la quiero, más la quiero Que descubro que tan bien enamorado Por mirarla día a día Más la quiero, más la quiero Colegiala, quinceañera Tu melena suelta el viento Colegiala, quinceañera De boquita color fuego Colegiala, quinceañera Cuyo andar es como un sueño Colegiala, quinceañera Colegiala, yo te quiero Colegiala, quinceañera Tu melena suelta el viento Colegiala, quinceañera De boquita color fuego Colegiala, quinceañera Cuyo andar es como un sueño Colegiala, quinceañera Colegiala, yo te quiero Paso pensando Todo el día en ti, mi cielo Vivo extrañando Tus caricias y tus celos Yo te recuerdo A toda hora, a cada instante Porque te amo desde lejos Porque soy tu piel amante Cariñito de mi vida Contigo yo conocí El amor puro y sincero En tus labios carmesí Corazoncito no olvides Aquello que te jugué Será hasta el fin de mis días Por sobre todas las cosas Mujer, amante, mujer Será hasta el fin de mis días Por sobre todas las cosas Mujer, amante, mujer Me desespero Cuando no estoy a tu lado Por ti me muero Nunca así me he enamorado Yo te confieso Que te amo con locura Y que no eres como dicen Una fácil aventura Cariñito de mi vida Contigo yo conocí El amor puro y sincero El amor puro y sincero En tus labios carmesí Corazoncito no olvides Aquello que te jugué Será hasta el fin de mis días Por sobre todas las cosas Mujer, amante, mujer Será hasta el fin de mis días Por sobre todas las cosas Mujer, amante, mujer Mujer, amante, mujer Mujer, amante, mujer Quiero amanecer en tus brazos Cerca del mar Y muy juntos Mirar el sol y el ocaso Besar tus manos Y ser tuyo Caminar en la arena dorada Vivir este amor verdadero En esta tarde soleada Yo te digo Te quiero Cuando me aleje de ti En aquel tren que me llevará A su nuevo horizonte Sé que por mí llorarás No te desesperes mi amor Que muy pronto yo volveré Y verás que por siempre Junto a ti me quedaré No te desesperes No te desesperes mi amor Que muy pronto yo volveré Y verás que por siempre Junto a ti me quedaré No te desesperes mi amor Quiero amanecer en tus brazos Cerca del mar Y muy juntos Mirar el sol y el ocaso Besar tus manos Y ser tuyo Mirar el sol y el ocaso Mirar en la arena dorada Mirar el amor verdadero Mirar el amor verdadero En esta tarde soleada Yo te digo Te quiero Quiero amanecer en tus brazos En la playa junto al mar Fue nuestro primer encuentro Fue nuestro primer encuentro Cerca de aquel viejo barco Que elegimos como nuestro Corríamos por la arena Que nos quemaba los pies Cálido sol de verano Floraba pronto tu piel Verano, verano Llegaste la mano Verano, verano De un día lejano Verano, verano Trae de nuevo aquí Verano, verano Aquí él me hizo feliz Recuerdo que aquel verano Que nos dio felicidad Que hoy al tenerte tan lejos Siento una gran ansiedad Verano, verano Llegaste la mano Verano, verano De un día lejano Verano, verano 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 Trae de nuevo aquí Verano, verano 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 Aquí él me hizo feliz Verano, verano Llegaste la mano Verano, verano 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 Hoy te miro Sin creer, no concibo, ni lo entiendo, porque el Señor te alejó de mí. Voy tocando tus frías manos, acaricio tus cabellos, y mi llanto derramo en tu piel. Te ruego que me abuardes, porque pronto partiré, y en la gloria te amaré. Hacia arriba volaré, y a tu lado quedaré, y de ti jamás me separaré. ¡Suscríbete al canal! Sin cesar, y es que aún no te he olvidado, porque a nadie más he amado. Te ruego que me abuardes, porque pronto partiré, y en la gloria te amaré. Hacia arriba volaré, y a tu lado quedaré. Y de ti jamás me separaré. Hoy vuelvo a ser otro desde que te conocí, he caído en brazos del amor, y qué feliz. Hoy sigo tu vida paso a paso sin temor, y entre beso y beso yo te doy el corazón. Hoy vuelvo a entregarme al amor de esa mujer, que ocupo mi vida regalándome la fe. Es la que me espera cada tarde al regresar, es precisamente lo que yo quería encontrar. Y ahora vuelvo a soñar, vuelvo a soñar, vuelvo yo a dejar el corazón de par en par. Y ahora vuelvo a reír, vuelvo a cantar, gracias por haberme enamorado así tal cual. Hoy vuelvo a ser otro desde que te conocí, he caído en brazos del amor, y qué feliz. Hoy sigo tu vida paso a paso sin temor, y entre beso y beso yo te doy el corazón. Hoy vuelvo a entregarme al amor de esa mujer, que ocupo mi vida regalándome la fe. Es la que me espera cada tarde al regresar, es precisamente lo que yo quería encontrar. Y ahora vuelvo a soñar, vuelvo yo a dejar el corazón de par en par. Y ahora vuelvo a reír, vuelvo a soñar, vuelvo yo a dejar el corazón de par en par. Y ahora vuelvo a soñar, vuelvo yo a dejar el corazón de par. Por esa calle cuantas veces caminamos, y en ese banco mi primer beso te di. Y fue la plaza la testigo silenciosa, de las citas amorosas que a tu lado yo viví Por eso vuelvo a buscar todo tu amor, lo necesito yo preciso tu calor Sin ti los días no son nada para mí, y no hay motivos ni razón para vivir Por esa calle cuantas veces caminamos, y en ese banco mi primer beso te di Y fue la plaza la testigo silenciosa, de las citas amorosas que a tu lado yo viví Por eso vuelvo a buscar todo tu amor, lo necesito yo preciso tu calor Sin ti los días no son nada para mí, y no hay motivos ni razón para vivir Por eso vuelvo a buscar todo tu amor, lo necesito yo preciso tu calor Sin ti los días no son nada para mí, y no hay motivos ni razón para vivir Por eso vuelvo a buscar todo tu amor, lo necesito yo preciso tu calor Sin ti los días no son nada para mí, y no hay motivos ni razón para mí Sin ti los días no son nada para mí, y no hay motivos ni razón para mí, y no hay motivos ni razón para mí Sin ti los días no son nada para mí, y no hay motivos ni razón para mí, y no hay motivos ni razón para mí, y no hay motivos ni razón para mí Bailando te conocí, bailando te ilusioné, bailando dijiste sí, bailando así, pero te fuiste de mí, quitándome tu querer Y arrepentida hoy quieres volver Bailando conmigo, sintiendo mi voz, mi calor ¿Te acuerdas? 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 Bailando te conocí, bailando te ilusioné, bailando dije que sí, bailando así Pero te fuiste de mí, quitándome tu querer, y arrepentida hoy quieres volver Pero te fuiste de mí, quitándome tu querer, y arrepentida hoy quieres volver La, 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 oh, 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 oh. Tú eres muy bonita, más bien preciosa Tienes todo el encanto de una rosa Tú me has enloquecido perdidamente Te llevo presa siempre en mi mente Eres mi cielo, eres mi sol Enamorado estoy, enamorado estoy Yo nunca estuve tan enamorado como ahora estoy Enamorado estoy, enamorado estoy Y de tus ojos de mirar que ya no prisionero soy Enamorado estoy, enamorado estoy Yo nunca estuve tan enamorado como ahora estoy Enamorado estoy, enamorado estoy Y de tus ojos de mirar gitano prisionero soy Yo sueño con tu pelo color de tiza Con tu cara de niña, con tu sonrisa Yo quisiera tenerte junto a mi lado Vivir por siempre que me has brindado Todos tus besos, todo tu amor Enamorado estoy, enamorado estoy Yo nunca estuve tan enamorado como ahora estoy Enamorado estoy, enamorado estoy Y de tus ojos de mirar gitano prisionero soy Enamorado estoy, enamorado estoy Yo nunca estuve tan enamorado como ahora estoy Enamorado estoy, enamorado estoy Y de tus ojos de mirar gitano prisionero soy Enamorado estoy, enamorado estoy Yo nunca estuve tan enamorado como ahora estoy Enamorado estoy, enamorado estoy Yo juré que de este agua nunca más iré a beber Prometí cambiar de vida y pensar tan solo en mí Olvidar los momentos que a tu lado yo viví Y también la tarde aquella cuando yo te conocí No pensé que un gran amor no se lo olvida Porque si me alejé que estoy pagando porque un día me mentí Al jurar que de esta agua nunca más iré a beber Que tonto fui, muero de sed por tu querer ¿Dónde estás mi amor? ¿Cuál será tu destino? Yo juré no beber y hoy me muero de sed Vuelve pronto conmigo ¿Dónde estás mi amor? Señor, ¿cuál será tu destino? Yo juré no beber y hoy me muero de sed Vuelve pronto conmigo No pensé, no pensé que un gran amor se lo olvida porque sí No, al jurar que de esta agua nunca más iré a beber Que tonto fui, muero de sed por tu querer ¿Dónde estás mi amor? ¿Cuál será tu destino? Yo juré no beber y hoy me muero de sed Vuelve pronto conmigo ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás mi amor? ¿Cuál será tu destino? Yo juré no beber y hoy me muero de sed Vuelve pronto conmigo Vuelve pronto conmigo Vuelve pronto conmigo A esa rosa tan bonita que me recordaba tu ser Regresaste y de pronto la rosa asomó en mi jardín Fue un milagro que volvieras Por eso hoy canto feliz La rosa de mi jardín Te esperaba tanto a ti Que junto a mí se arregló Y de nuevo apareció La rosa de mi jardín Hoy brilla con esplendor Pues sabe que soy feliz Y de nuevo tengo tu amor Esta espera ha terminado La rosa tan feliz La rosa tan feliz como yo Porque todo este tiempo La tristeza también la invadió La rosa de mi jardín Te esperaba tanto a ti Que junto a mí se alegró Y de nuevo apareció La rosa de mi jardín Hoy brilla con esplendor Hoy brilla con esplendor Pues sabe que soy feliz Y de nuevo tengo tu amor La rosa de mi jardín Te esperaba tanto a ti Que junto a mí se alegró Y de nuevo apareció La rosa de mi jardín Hoy brilla con esplendor Pues sabe que soy feliz Dicen que hace mucho tiempo En todos los hombres Le sentía ilusión Y que el Dios del universo Para darle ánimo Creo en el amor Pero así se equivocó Porque en el amor Siempre hay más de dos Hay un ganador Que goza Todos los derechos Que le da ese amor Y hay un perdedor Que sufre La triste pena Del corazón Porque el amor Es cruel Porque tiene que haber Siempre un perdedor Porque tiene que sufrir La pena que se siente En su corazón Porque el amor Es cruel Porque siempre hay que querer A una mujer Solo uno de ellos ama Y engaña otra vez Una vez un gran amigo Me dijo que sea muy frío Y cruel Que si tratas las mujeres Con indiferencia Tienes gusto a miel Y que nunca le confieses De tu gran cariño De tu piel amor Porque se convierte en ogro Y te va matando Toda tu ilusión Porque se convierte en ogro Y te va matando Toda tu ilusión Porque el amor Es cruel Porque tiene que haber Siempre un perdedor Porque tiene que sufrir La pena que se siente En su corazón Porque el amor Es cruel Porque siempre hay que querer A una mujer A una mujer Solo uno de ellos ama Y engaña Otro a la vez Solo uno de ellos ama Y engaña Otro a la vez Otro a la vez Quisiera saber Me dejas Con esta gran herida Y hoy que te marchas Solo me dejas Con esta gran herida Con esta gran herida Quisiera saber Es tanto Pensar Que vimos todo en la vida Saber Que tanto tiempo perdimos Y hoy que te marchas Solo me dejas Por esta gran herida Y hoy que te marchas Solo me dejas Con esta gran herida Con esta gran herida